Conoce la sorprendente manera de quitar el óxido de objetos metálicos de la cocina de manera efectiva. Con el uso continuo, los años y el almacenamiento de ciertas piezas de metal, el óxido empieza a invadirlas, hasta crear una situación que puede arruinar por completo la pieza. Eliminar el óxido de los metales no es tarea imposible, como pensamos, y las soluciones son variadas y todas con buenos resultados. Lo ideal es evaluar cada una y aplicarla que mejor se adapte a nuestras necesidades. Esta solución que le presentamos es una de las más sencillas. Se trata de preparar una mezcla básica de ácido cítrico y agua que eliminará por completo el óxido de sus herramientas. El ácido cítrico es un ácido orgánico un poco más fuerte que el vinagre, y dependiendo de la concentración que se use, el ácido cítrico también se puede usar para la limpieza en general, así como para descalcificar la cafetera o los grifos. Necesitará 1. Un balde o recipiente de plástico lo suficientemente grande para que quepa el objeto oxidado 2. Agua muy caliente 3. Ácido cítrico puro Modo de preparación 1. Ponga el ácido cítrico en el recipiente, aproximadamente un tercio de taza por cada 4 litros de agua. Esta cantidad depende del tamaño de la pieza y del óxido que tenga 2. Llene el cubo con agua muy caliente y remueva bien para disolver el polvo del ácido cítrico completamente 3. Sumerja el objeto oxidado y déjelo a remojo durante 15 minutos Verá cómo se forman burbujas en la superficie, ya que el ácido reacciona con el óxido creando gas 4. Deje el objeto a remojo hasta que vea que el óxido ha desaparecido por completo Esto dependerá del objeto y del óxido que tenga la pieza, pero normalmente el óxido desaparece al cabo de 1 o 2 horas 5. Si ha pasado un día y aún no ha desaparecido el óxido por completo, puede repetir el proceso haciendo otra mezcla de ácido cítrico y agua 5. Cuando el objeto esté limpio de óxido, sáquelo de la solución y séquelo 6. A continuación, cepíllelo con un cepillo de acero para eliminar posibles restos, sobre todo el que pueda estar depositado en algunas ranuras 7. Limpie el objeto con un paño o papel y aplique una capa protectora para que no vuelva a aparecer el óxido Puede aplicar un barniz, laca o simplemente aceite de cocina, impregnando bien el objeto 8. El resultado final será tener de nuevo sus objetos y herramientas metálicas brillantes y como si fueran nuevas 9. Asegúrese de guardarlas bien para que no se le vuelvan a oxidar Truco final para evitar que las bisagras se llenen de óxido, nada mejor que pasarles vaselina 10. Además de protegerlas contra el óxido, dejarán de hacer ruido 10. No te pierdas este método efectivo y económico para recuperar tus utensilios metálicos 10. vermihillas until ya junio. 18. Akanata de cortile. 18. Akanata de cortile. 19.UUikk password bleja el objetivo de hacer ruido